Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que más Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que el viento en contra Viene gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda Eres la luz que alumbra mi caminar Ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Y te he vuelto a viaje guardián Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que más Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que el viento en contra Porque el amor es el que más Y en quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor todo lo puede Y a nuestro amor ya nada lo detiene Gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda Gracias a ti hoy en mi vida Eres la luz que alumbra mi caminar Ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Y te he vuelto a viaje guardián Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que más Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que el viento en contra Porque el amor es el que más Y en quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor todo lo puede Y a nuestro amor ya nada lo detiene Gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda ¡Suscríbete al canal! Eres la luz que alumbra mi caminar Ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Y te he vuelto a viaje guardián Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que más Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que el viento en contra Viene porque el amor es el que más En quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor todo lo puede Y a nuestro amor ya nada lo detiene Gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda ¡Suscríbete al canal! Eres la luz que alumbra mi caminar Ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Y te he vuelto a viaje guardián Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que más Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor todo lo puede Y aunque esté bien que el viento en contra Viene porque el amor es el que más En quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor todo lo puede Y a nuestro amor ya nada lo detiene Tiene gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!